Venían despacio, muy despacio. Casi nadie se daba cuenta de que caminaban. Iban en la oscuridad como otra oscuridad que caminaba. El caballo le había calzado la cabeza en la espalda, como empujándolo, pero sin duda para no perderse. Domínguez sentía la cabeza en la espalda como un dolor que le llegaba del caballo. Entró. Los bichos parecieron enloquecerse. Sabían que aquello era comida. Lo entregó allí en el corredor lleno de olores ácidos y rugidos. ¿Cómo lo matan? preguntó. Con eso. El hombre con una pequeña linterna señaló un marrón enorme lleno de sangre y pelos. Ahora, sí, antes de la función, los leones son viejos. Matamos el caballo delante de ellos y no les damos de comer. Cuando entran al circo parecen leones jóvenes. Le dio ocho pesos. Domínguez empezó a caminar por el corredor a oscuras como borracho.